¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con el segundo vídeo que grabo relacionado con números decimales y binarios. En el otro vídeo os enseño a pasar de binario a decimal. Y en este os recomiendo ver el anterior. Y en este os voy a enseñar a pasar de decimal, el 105, el 14, que es la base en la que estamos acostumbrados a trabajar siempre, a binario, que son ceros y unos. La forma tradicional se puede hacer de dos maneras. O distribuyendo, mentalmente, diferentes valores de potencias de dos, con la práctica se hace muy rápido, o haciendo simplemente divisiones entre dos. Tan sencillo como eso, dividir entre dos. Así que empezamos. 105 entre dos. 105 entre dos son 2 por 5 es 10, al 10 es 0, bajo el 5, y 2 por 2 es 4, al 5 es 1. Y me quedan 52. Y esto es importante, luego veréis por qué. Ese 52 lo vuelvo a dividir entre dos. Y al dividirlo entre dos, en este caso os prometo que da 26 y de resto, 0. Tened en cuenta que dividir entre dos es hallar la mitad de algo y es sencillo. 26 de nuevo lo divido entre dos, me da 13. Y de resto, 0. Porque es par. Siempre que me dé par, el resto me va a dar 0. Es un truco. Aquí el resto me va a dar 0, no. Aquí el resto me va a dar 1, seguro, ¿verdad? 2 por 6 es 12, al 13 es 1. De nuevo otra vez entre dos. 2 por 3 es 6, al 6 es 0. De nuevo otra vez entre dos. 2 por 1 es 2, al 3 es 1. Y de nuevo dividimos entre dos, no, ya no podemos dividir más. Bueno, pues nos quedamos con esta combinación de números. Se lee en este sentido. Y el número 105 en binario, el número 105 en base 10, si lo paso a binario, que es un número en base 2, sería el 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el 14 haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Y ahora lo haré un poquito más deprisa. 14 entre 2, 7. Y de resto, 0. 7 entre 2, 3. Y de resto, 1. 3 entre 2, 1. Y de resto, 1. Y el 1 ya no puedo dividirlo entre 2 porque es más pequeño. De nuevo, cogemos todos estos numeritos, los ordenamos en ese sentido, y nos queda que el 14 decimal es equivalente al 1, 1, 1, 0. En binario, que es en base 2. ¿Cómo podríamos haber hecho el 14 de forma mental? Mirad, tenéis que asumir siempre que tengáis un número binario, del número de posiciones que sea, que este numerito siempre corresponde al 1, este al 2, este al 4, este al 8, al 16, al 32, etc. Todos son potencias en base 2. 64, 128, 256, 512, etc. 14. Si yo quiero poner el 14 en binario, lo primero que haré es ver cuál es el primero de ellos que se pasa. El primero de todos estos numeritos que se pasa del 14, es el 16. Con lo cual, yo ya puedo jurar que mi número, directamente, no va a tener ese valor. Porque no podrá ser 1 por 16. Porque si es 1 por 16, ya se pasaría de 14. Así que el primer paso es ver cuántos números en binario van a ser necesarios para expresar el 14. Tenemos el 1, el 2, el 4 y el 8. Y ahora diremos, pues 14 menos 8 son 6. En el fondo he hecho una resta, 6. Y como ya he utilizado el 8 una vez, le he restado 8, aquí pongo un 1. Ese 6, de nuevo, es como si empezara el ejercicio. El 6 se pasa de 4. Y yo puedo expresar el 6 como un 4 más algo más. Le resto 4 y si le resto 4, al 4 le pongo un 1. El resto me quedarían 2. No se ve bien. Ahora lo pongo un poquito más arriba. Me quedarían 2. 2. Ese 2 tendría que expresarlo ahora con estos dos numeritos que me hacen falta. ¿Podría expresarlo con ese 2? Sí. De hecho, le puedo restar a ese 2 un 2. Y si le resto un 2, aquí pongo un 1. Y me quedan 0. Y como me quedan 0, ya no me queda nada más que restar. Y aquí pondría un 0. No sé si lo habéis entendido, pero ahora con el 105 lo explico con un número un poquito más grande. Haciendo exactamente lo mismo que acabamos de hacer con el 14, si yo hago lo mismo con el 105, empezaríamos de la misma manera. Aunque será un pelín más largo. Y ese pelín más largo será, lo primero, pondría todas las posiciones necesarias para poder llegar hasta 105. Teniendo en cuenta que este corresponde al 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Continuaría hasta el final hasta que consiguiera un número que se pase de 105. De hecho, ya ha conseguido llegar a 1 que se pase de 105, que es el 128. Y ese 128 le descarto. Porque no puedo poner 1 por 128 porque ya me estaría pasando. Me quedo entonces con el 64. 105 le resto 64. Y si ya le resto 64, aquí pongo un 1. Del 4 al 5 es 1. Del 6 al 10 van 4. Y me quedan 41. ¿Bien? ¿Qué haremos ahora con el 41? Ver si hay alguno que se acerca sin pasarse. El 32 no se pasa de 41. Perfecto. Pues a 41 le resto 32. Y si le resto 32, aquí pongo un 1. Y me quedan 9. ¿Bien? El 16 sí se pasa de 9. Y por tanto no podré expresarlo con un 16. Pero sin embargo sí podré expresarlo con un 8. Y haré 9 menos 8 que me da de resto 1. Y como le resto un 8, aquí pongo un 1. Y fijaros que lo que tengo aquí es un 1. Es lo último que me falta ya. Yo no puedo restarle al 1 ni un 4, con lo cual aquí sería un 0. Y no puedo restarle un 2, con lo cual sería aquí otro 0. Lo que sí puedo hacer a este 1 es restarle un 1. Y como le resto un 1, aquí pongo un 1. Espero que hayáis entendido esto. Fijaros que me da exactamente lo mismo. Y esto que he hecho restando un poquito más de espacio, en el fondo mentalmente se termina haciendo mucho más deprisa y es mucho más rápido incluso que hacer todas estas divisiones mentalmente. Esta es la forma en la que habitualmente los ingenieros electrónicos y la gente que está muy acostumbrada a trabajar en binario termina haciendo este tipo de conversiones. Como veis no es especialmente complejo, pero se necesita mucho cálculo mental y mucha agilidad. ¿Cómo se consigue? Practicando, como siempre. Así que ya sabéis, chicos. Practica, practica, practica y aprobarás. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.